mira cómo se encuentra la comunidad de la chancleta que mira cómo que está lloviendo hasta esa casa en donde agua que da pena la gente que viven por aquí me gusta que la gente que va a arreglar la calle Está metiendo todo el agua para la casa. Está metiendo todo el agua para la casa. Es un abuso que está llenando el padre de él. Es un abuso. Es un abuso. No pasa de gobierno y gobierno y nunca las reglas. Está metiendo a uno, dos habladores. Hasta la casa de aquella, veis, él metió el agua. Venga, miren, pinta ya, estuvo pasando el agua. Venga, miren, con los ojos abiertos, nadie la arregla aquí. Venga, miren, el sombrito lo va a ver.